Bienvenidos Multifanáticos, estamos ahora en una nueva nota de Multifan en Comic Con, los invito a verla. Multifanáticos, estamos ahora en una nueva nota de Multifanáticos, estamos ahora en una nueva nota de Multifanáticos, lo han pasado bien acá en el stand de Wistar, han estado abajo en los paneles, en Envidian Grill con Christopher Lloyd, con Katie Lodge, y hay cosplayers muy buenos este año, siempre están mejorando, así que yo personalmente como ñoño lo he pasado bien. Multifanáticos, estamos ahora en el stand del canal Sci-Fi, donde ellos están haciendo promoción a su nuevo realista, Acá estamos junto a Gabriel Guamán y él nos va a comentar un poco de qué se trata este reality. Bien, el reality de Face-Off, que está transmitido por el canal Sci-Fi, es algo bien entretenido y que podemos ojalá algún día poder hacer acá en nuestro país. Se trata de competir personas con talento, habilidades, que es el maquillaje, con algunos desafíos como presupuestos económicos, poder crear, hacer algunas criaturas o personajes fantásticos. Acá en Chile lo que estamos nosotros haciendo con el programa Face-Off es justamente poder presentar al público que está visitando la Comisión 2014, algunas heridas, algunas cicatrices que ellos pueden llevarse para su casa y asombrar con su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!